Hola, soy José María. Hola, yo soy Agustín. Y esto es un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de RadioTuberLife.com. Como ya sabéis, cada semana os traemos los mejores estrenos de la cartelera. Y como hay unos cuantos, vamos a ello. No hay muchos y además hay pocos americanos, que es lo que me gusta. Vamos a verlo, vamos a verlo. Supongo que en cierto modo el trabajo de las coristas sigue estando poco reconocido. Esas mujeres que están cantando de pie en el escenario tienen poderío. Hay un buen trecho. Ese camino hacia adelante es complicado. ¿Podría apagar la radio? Y aquí están los estrenos del próximo 21 de mayo y empezamos con un documental, una producción americana del año 2013. A 20 pasos de la fama, 20 feet from stardom, del director Morgan Neville. En la música, varios artistas, entre ellos, Nick Jagger o otro grande de la música, como puede ser, se me ha olvidado, pero... Stevie Wonder, Bruce Sprinting... Como veis, mi memoria no está en su mejor momento. La fotografía es de Nicolás Mas y Graham Willoughby. Y en el reparto tenemos a Darlene Love, Mary Clayton, Lisa Fisher, Judith Hill, Mabel John, Claudia Lennar, Tata Vega, The Wander's Family, Lou Hadler, Steve Alexander, Patty Austin, Chris Botti, Shirley Crown, Mick Jagger, Betty Miller y Sting. Y bueno, y os preguntaréis, ¿qué es esto de A 20 pasos de la fama? Pues es un documental, es un homenaje a las colistas que en el escenario ocupan un segundo plano respecto a los cantantes famosos, como Bruce Sprinting, Stevie Wonder, Nick Jagger. Y es el coro que tienen. Sus voces proporcionan armonía a las mejores bandas de la música popular y contemporánea de la actual. Pero, ¿se sabe algo de estas cantantes? Son unas personas secundarias. Con esto se intenta saber quiénes son con este documental. Bueno, siempre es interesante. Te diría que es una película muy galardonada, porque tiene en el 2013 en los premios Oscars el premio al mejor largometraje documental. En los Critic Choice el mejor largometraje documental del mismo año. Festival de Sunda del mismo año, sección oficial de documental a concurso. En fin, una cantidad de galardones que hace que sea una película de las que recomendamos. Yo le quiero que me des aire y me leas la crítica de nuestra amiga Claudia Puig, de Usa Tudey. Bueno, la gran Claudia Puig dijo, actúan en acontecimientos musicales de fama mundial, pero los suyos no son los nombres muy conocidos. Sus historias, sin embargo, resultan inspiradoras, desgarradoras y apasionantes. Puntuación 3,5 sobre 4. Este cuento lo escribió la policía israelí. Y como todo cuento, el nuestro también empieza con un lobo. ¿Dónde está la chica? ¿Qué? ¿Qué chica? Y como a todos los lobos, también le gustaba asustar a niñitas. Y ahora nos llega un thriller de Israel. Big Ball Walls, de los directores Aaron Keskales y Nabot Papushado. El guión de los mismos, no lo repito porque son demasiado complicados. La música es de Haim Frank Ifman. Y la fotografía de Giori Bejak. Y el reparto fabuloso, naturalmente para quien los conoce, ¿no? Es un thriller, una película thriller. Mira, una serie de brutales asesinatos ponen en contacto a tres hombres. El padre de la última víctima, sediento de venganza. Un justiciero detective de policía que opera en los límites de la ley. Y el principal sospechoso de los homicidios. Un estudiante de religión arrestado y luego liberado debido a una negligencia policial. Decir que en el año 2013, en el Festival de Sillas, mejor director y mejor banda sonora. Esto te habla muy bien de la película. Sí, sí, y aparte... Tiene muy buenas críticas. Te voy a leer la de Frank Sheik, de Hollywood Reporter. Con excelentes interpretaciones de los actores principales. Big Bad Walls es fascinante de principio a fin. Una película de Raerle. Que te digan esto, tiene que estar bien. Sí. ¿Tienes alguna crítica más tú, José María? Yo una que no la pone tan bien. La de Robin Collin, de Telegram. Que dijo, la película es sangrienta, mezquina, resulta muy larga y lleva a su moral como un albatros alrededor del cuello. Puntuación 2 sobre 5. Podría haber largado. Mantuve la boca cerrada. Tanto tiempo en la cárcel. Mira cómo has acabado. 12 años. Podría haber largado. Podría haber largado. Dom Hemingway no. Dom Hemingway no. Y ahora nos llega una producción americana. Dom Hemingway. Del año 2013, 93 minutos del director Richard Shepard. Guión del Richard Shepard. Solo un pequeño apunte. Que no es norteamericano. No, es del Reino Unido. Del Reino Unido. El guión del mismo Richard Shepard. La música es de Ralph Kent. La fotografía de Gilles Nook Gaines. Y en el reparto tenemos a Jules Lowe, a Demian Beecher, Emilia Clarke, Kerry Condon y Jumain Hunter. Y es una comedia dramática de crimen. ¿Quién es Dom Hemingway? Dímelo, José María. Dom Hemingway es un hábil y arrogante ladrón de cajas fuertes. Un tipo listo y algo perturbado que rebosa una exultante energía. Después de 12 años en prisión, Dom vuelve a las calles de Londres dispuesto a cobrar lo que le deben por mantener la boca cerrada. Y no delatar a su jefe, Mr. Fontaine, Demian Beecher. Dom intenta además recuperar el contacto con su hija, Emilia Clarke, de la que se ha distanciado. Pero pronto se ve de nuevo inmerso en el único tipo de vida que hasta el momento conoce. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Yo te voy a leer una crítica, la de Manuela Dargis de New York Times. Dom Hemingway es una cuchería brillante y resplandeciente, a la que casi no le queda nada de energía. ¿Quién me ha dicho con esto? Yo te quiero leer. La de Claudia Puig. La de Claudia Puig, que siempre es muy clara, de Usa Today, que dice Judy Lau gana 13 kilos para interpretar a este canalla. Pero la verdadera cuestión de peso es, ¿por qué se molestó en interpretar este papel gastado, sea cual sea su talla? Puntuación 1,5 sobre 4. Mucho después de que la casa de los Grimaldi haya caído, el mundo seguirá recordando tu nombre, Alteza. Tú eres el cuento de hadas, la serenidad a la que todos aspiramos. Y aquí llega el plato fuerte de esta semana, una producción francesa. Grace de Mónaco, del director Olivier Dahan. ¡Qué música, Agustín! ¡Qué música! Me ha subyugado. ¡Qué música! Guión de Arash Amel. La fotografía es de Eric Gautier. Y en el reparto tenemos Nicole Kidman, Tim Roth, Milo Ventimiglia, Derek Jacobi, Parker... Bueno, el Derek Jacobi debe estar en el mayor título ya, debe tener sus años. Parker Posey, Paz Vega, Frank Langella, otro que también... Aunque la última película que hizo con el robot estaba muy bien, me gustó. Geraldine Somerville, Robert Lisbeth, Roger Aston Griffin, Flora Nicholson y Jean Balibar. Bueno, es decir, que es una coproducción entre Francia, Estados Unidos, Bélgica, Italia... Y es biográfica de los años 50 y 60. ¿Y de quién? Pues de Grace de Mónaco. A los 33 años, Grace Kelly, una gran estrella de Hollywood, denunció su carrera como actriz para casarse en 1956 con el príncipe Reiniero III y convertirse en su alteza serenísima la princesa Gracia de Mónaco. De Mónaco. Bueno, decir que esta película se presentó en la sección oficial de la inauguración del Festival de Cannes. ¿Pero qué ha pasado con esta película? Que se habla muy bien de los actores, pero muy mal de la película. ¿Tienes tú alguna crítica que nos puedas...? Sí, te puedo dar, por ejemplo, a la del compañero Carlos Bollero, de Día del País, que dijo Un glorificador y olvidable retrato. Percibes el esfuerzo de Nicole Kidman para dotar a su papel de matices, pero el resto naufraga estrepitosamente. Y aquí nos llega otra curiosidad de esta semana, una producción romana, Madre e Hijo, positiva copilului lui, del director Calim Peter Netzer. Guión de Ragnan Radulescu y Calim Peter Netzer. La fotografía es de Andrei Botica. Y en el reparto, Luminita George Guiu, Bodgan Dumitraix, Florín Zamzirescu, Natasha Raff y Ilinka Goya. Y es un drama. Una noche, un hombre de 32 años que conduce su coche a una velocidad muy superior a la establecida, atropella a un niño que muere poco después. Al temerario conductor le espera una pena de prisión de entre 3 y 15 años. Pero su madre, una arquitecta de clase alta de Rumanía, intentará evitarlo por todos los medios. Decir que ha tenido algunos premios, como por ejemplo El Doso de Oro, mejor película en el Festival de Berlín. Que no es poco. Y el premio de cine europeo, nominada a Mejor Actriz, a Luminita George Guiu. Mira, te voy a leer la crítica de Deborah Young de Hollywood Reporter. Un guión seguro y una interpretación brillante de Luminita George Guiu. Refuerzan un tema de actualidad. Su hijo mató a nuestro niño en la carretera. ¿Hola? ¿Quieres entrar? He conocido gente así toda la puta vida. Son torones. Siempre estáis igual. Me tenéis harto. No tienes ni idea de qué es pasar las putas. ¿De qué cojones sabréis? Y ahora llegó una otra producción del Reino Unido. Redentio. Del director Steven Nick, con un guión del mismo Steven Nick. En la música, Dario Marianelli. La fotografía es de Chris Menges. Y en el reparto, Jackson Statman, Agatha Buzhek, Benedict Wong, Zingan Hamblin, Jackson Wong, Jan Piri, Lee Nichols y Vicky McClure. Y es un thriller. Mira, es Joey Jones. Es un ex soldado de las fuerzas especiales. Vagabundo y atormentado por un trágico pasado. Alto de las injusticias que ve constantemente a su alrededor. Le llevan a convertirle en un ángel vendador. Este no te suena de muchas películas. Sí, sí. Pronto verá como su pasado se mezcla con su turbio presente. Y como sus intentos de forjar una nueva vida comienzan a desmontarse. Este argumento está muy utilizado. Sí, para mí está muy gastado. Bueno, leamos una crítica. Por ejemplo, Peter Debruch, de Variety, que dijo. Introduce un fascinante giro con intermitente y éxito a esa especie de solitario que Stagman encarna tan a menudo. Y ahora nos llegó una producción italiana, Viva la libertad, del director Roberto Ando. El guión, Roberto Ando y Ángelo Pascani. La fotografía es de Mauricio Calvesi. Y en el reparto, Tony Servillo. Un gran actor. Un gran actor. Valerio Mastandrea, Valeria Bruni, Michela Cescon, Ana Bunayoti, Eric Magugan y Judith Davis. Y es un drama policíaco. Bueno, mira, es la historia de Enrico Olivieri, secretario del principal partido de la oposición, que pierde apoyos y entra en crisis. Tras ser duramente criticado en un mítin, abandona sus compromisos y responsabilidades y se refugia en Francia. Bueno, por lo menos este abandona, porque en la actualidad... Es muy raro que se vaya uno, y yo no lo recuerdo, la última vez que se fue uno. Bueno, entonces, su ayudante intenta salir del apuro sustituyéndolo por su hermano gemelo, un enfermo bipolar recién salido del psiquiátrico. Imagínate aquí el tío que se va a montar. Se ve que es una producción italiana, ¿no? Y hay que decir que en el año 2012, dos premios David de Donatello. Uno, naturalmente, al mejor guión. ¿A quién se les iba a ocurrir? Y el otro al actor secundario, a Mastandrea. ¿Qué te han parecido los estrenos? Hombre, hay pocos, lo bueno es que hay pocos americanos, ¿no? Hay esta producción rumana madre-hijo. Esta tenía buena pinta, a mí me ha hecho gracia... Después hay la gran superproducción Grace de Mónaco, que dicen que... No son de buenas las críticas, y aparte de la misma casa de Mónaco... Dicen que sí, que Nicole muy bien, pero el resto bastante flojillo. Hay el documental... A 20 pasos de la fama, de los coristas. Y después hay la producción italiana, que te lo diré que no me acuerdo, ¡Viva la libertad! Sí, y luego tenemos el ladrón de Cajas Fuertes. Sí, Don Hemingway. Don Hemingway. Bueno, un poquito de todo, surtidito. No es una semana de las habituales, porque no suele haber... Siempre suele haber el estreno comercial americano, esta semana no está. Digamos, está un poco suplido con Grace de Mónaco. Que es una producción francesa. Que es francesa, pero bueno, es un poco el estreno más comercial y poca cosa más que decir. Y ahora, ¿qué te parece si vamos al cine, dentro del cine, con la gran película de François Truffaut? Ahora sí que me gusta. La noche americana. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué voy a estarlo? Ahí están mis padres. Bueno, ya está, os presento a Baudela. Es una pena que la casa sea un poco pequeña, pero ven al balcón. Sí, estoy enamorada de ti. Cualquiera diría que la odias y que procuras no tener que dirigirle la palabra. Vámonos, como unos ladrones. Cero distante, cero calidad. Me voy a París. Y le voy a mandar. No está mal, ¿eh? Ponle el delantal. Enseguida. ¿Qué te parece? Muy bien, de acuerdo. De deprisa, ¿eh? El rodaje de una película puede compararse con un trayecto en diligencia por el oeste. Al principio todos esperan hacer un viaje estupendo, pero pronto empiezan a preguntarse si llegarán algún día a su destino. Buenos días, señor. Perdona que le moleste. ¿No me reconoce? Soy Lajoie, el nuevo regidor. Ah, sí, sí, por supuesto. Quería hablarle del coche para el accidente de Pamela. Sí. Tenemos que escoger entre estos dos. ¿Estos dos? El blanco estaría bien si pudiéramos pintarlo de azul. ¿Es posible? Sí, es posible, sí. Dos mil francos. ¿Dos mil francos por pintarlo de azul? No, no, no. Lo dejamos como está. Por lo menos será completamente blanco. ¿Por qué no me propone este, que es oscuro? No, este es el de Jean François, el ayudante. Ah, el de Jean François. Bueno, a lo mejor no le importa vendernos, ¿no? Te lo preguntaré. Háblenlo con él. ¿Qué es un director de cine? Un director es una persona a quien constantemente le están haciendo preguntas. Hola, Damián. Unas veces tiene la respuesta y otras no. ¿Le ha gustado el sitio? Creo que es el más indicado. Sí, me ha gustado. Tenía usted toda la razón. Además, todo ha ido bien. Hemos tenido una suerte increíble con el tiempo. Ah, me alegro mucho. ¿Quiere que le enseñe el bungalow? Sí, vamos ahora, amigo. Todavía no han empezado a construirlo. No tengo más que el plano. Ah, el plano. Mire. El interior estará completamente amueblado. Es decir, cama, mesillas, butacas, una mesa falsa con tableros. Espere, espere. Bueno, esto sí que es cine, de verdad, ¿eh? Sí, y del bueno. Y además te enseñan cómo se hace el cine. Y estaba inspirado este hombre al hacer esta película, este guión. Y un gran reparto. Un gran reparto. Ya que le empieza a ir joventísima y guapísima. Bueno, también hay que decir que toma el título de la película. La noche americana, sí. La noche americana. Es un tipo de filmación cinematográfico que lo que hace es o bien cerrar el diafagma para que no pueda entrar la luz del sol. Y entonces, por la tarde puede estar grabando como si fuera de noche o bien poner algún objetivo oscuro. Un filtro, sí. Un filtro para hacer que, bueno, que todo lo que es la media tarde parezca nocturno. Entonces, poder grabar a horas con sol como si fuera de noche. Y después te junta en la historia la gran vedette, la estrella que es aquel Inviset. Después te mete al galán ya maduro o a la viva en horas bajas, al actor joven. Pero en todo esto mezclado y dirigido por François Truffaut, que es el director. Y un equipo técnico que no tiene las mismas ganas que él en hacer la película. En una película, alguna alcohólica. Bueno, es todo un poco. Él es que es un pasota. Que no le da igual que la película se haga bien que mal. Pero bueno, la verdad que es una gran obra de arte. Y lo empezaréis bien porque hay una primera toma ya. No vamos a contar nada que la vean. No, es mejor que la veáis. Pero además es una película que os hará mal el cine. Porque os dais cuenta de la complejidad. Se habla muy bien, muy bien de lo que es el cine. No, de la complejidad. Porque muchas veces lo vemos y no nos damos cuenta de lo que hay detrás. Ni el trabajo, ni el esfuerzo para hacer una película. Entonces, va a ir reflexionando. Y salen en las escenas el mismo equipo que está rodando la película. Se aprovecha y los filma. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, al final es un homenaje al cine. Con lo cual, siempre está bien. Y aparte, hay que verlo porque así también valoras mucho más lo que es una película. Muchas veces no le damos la importancia. Mira si fue buena que gane el Oscar a la mejor película extranjera. Y tuvo tres nominaciones. Al guión, a la música. 73. Sí, y después a una actriz secundaria. Sí, sí, no, no. Es una película para que los americanos le dieran el Oscar a una película francesa. Pues tiene que ser muy buena. Bueno, aquí acabamos el programa de hoy. La semana que viene, como siempre, volveremos con todos los estrenos. Pues traeremos lo mejor de la pantalla. La creme de la creme. La creme de la creme. Nunca mejor dicho. Yo me voy con la noche americana ahora. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Esto está, amigos. Adiós. 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 ¡Gracias!